Lo peor de la rumba Ya llegué, ya llegué El mar echado Con los musicarios Esa rumba De Barcelona La rumba que era Anda pa' allá, es a la rumba de Barcelona La rumba, partí, no anda pa' allá Es a la rumba de Barcelona La rumba, partí, no anda pa' allá La rumba, partí, no anda pa' allá La rumba, partí, no anda pa' allá Es a la rumba de Barcelona La rumba, partí, no anda pa' allá Es a la rumba de Barcelona La rumba, partí, no anda pa' allá La rumba, partí, no anda pa' allá Es a la rumba de Barcelona La rumba, partí, no anda pa' allá Es a la rumba, partí, no anda pa' allá Es a la rumba de Barcelona La rumba, partí, no anda pa' allá Es a la rumba de Barcelona La rumba, partí, no anda pa' allá La rumba, partí, no anda pa' allá